Desde hoy yo te aseguro que de las cosas mayores de la que acaba Dios se va porque vas a ver los cielos que se abren y los ángeles que suben y los ángeles que descienden sobre el hilo del maestro. Hay la tana M que el diablo dijo en diciembre me lo llevo pero te tengo noticia mientras en este sector hallamos en el que el diablo no acabará con la vida de la tana. De la tana M que el diablo dijo en diciembre. Felipe, si no te felices, lo buscó, donde estaban las canaderas y aquí soledas, que están aquí, todo el espíritu de conquista, hay gente, que están aquí, que Dios lo ha unido, para meterse en los gallegones, para meterse en los rincón, Dios mío, y arrebatamos una basada, y donde no se mete, la belleza, no metemos los felices, donde no se meten los felices, no metemos los felices, con la TNSD, ellos tienen chaleto, pero nosotros tenemos la cobertura del esquema, no hay san apache, para los felices, no hay san apache, para el pueblo de Dios, no hay san apache, para los carangélicos, ¡Saltad, los víctores de alcoholista! ¡Maldito, mandilo, apagí! ¡Dónde me da una cuarta, mal señor medio encanó! ¡Abracate, acción! ¡Abracate, acción! ¡Abracate, acción! ¡Abracate, acción! ¡Abracate! ¡Abracate, acción! 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 ¡Abracate, acción!